Con la celebración de los 45 años del Grupo de Teatro Tiaria se inició Rancagua a Mil, un homenaje a esta histórica compañía local que nunca ha dejado de llevar el arte a la ciudad y esta vez lo hizo con la obra Cartoneros ante un teatro regional colmado de público. Bonita y muy emotiva. Mostrando puntos que desde hace tiempo se llevan, como por ejemplo la dictadura, la democracia, todo. Representa mucho más que nada también lo que se comunica hacia el pueblo. Los fundadores de esta compañía han mantenido el espíritu de su trabajo artístico por cuatro décadas y esperan seguir por muchos años más. 45 años de trabajo bien interrumpido, lo cual en Chile es sumamente complicado, sumamente difícil. Pero aquí estamos, Haciendo Patria. Y ojalá sigamos haciendo este teatro hasta los 50 años, pienso yo. Llegaremos, llegaremos a los 50. El inicio de Rancagua a Mil, que traerá el 12 de enero a la media luna monumental a trío Teatro Banda, el 15 a la compañía estadounidense Manual Cinema con Frankenstein, y el 19 de enero a los belgas Theater Toll con el hermoso pasacalle El Jardín de Los Ángeles. Una hermosa, maravillosa edición de Rancagua a Mil que también nos invita a reflexionar, a dialogar. Fiesta al teatro que nuevamente recibe Rancagua y que se realizará gratuitamente durante todo el mes de enero.